Hola y bienvenida, bienvenido a una nueva clase de Academia Krukower, esta vez con un maravilloso paisaje de fondo que tengo. Así que espero que disfruten la clase. Esta vez vamos a trabajar un poco de preparación física. Espero que lo disfruten. Si les gustó, por favor pongan un like en mi canal de YouTube. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Rest. Exercise. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 REST. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!